En un año plagado de estrenos que tienen que ver con superhéroes como los Vengadores y su Guerra Civil, Batman vs Superman y también los X-Men, en este video te traemos 4 estrenos de 2016 que tenés que ver. Dos películas que ya se estrenaron y dos que se van a estrenar. La primera película que te traemos es Spotlight. Fue la ganadora del Oscar 2016, si bien se estrenó en 2015. Nos trae de vuelta a un Michael Keaton que hizo de Batman, pero ahora viene resurgido después de Berman y su éxito en 2015. Esta película tiene que ver con un grupo de periodistas del Boston Globe que lo que hacen es desenmascarar una red de puras pedófilos en Estados Unidos. El elenco y la historia está narrada con una simpleza apabullante. Hacen que resalte entre tanto efecto especial y animación computarizada que hubo este año. La perlita salta parece mencionada al final del film. Sí, a nadie le gusta pertenecer a ciertas estadísticas. Spotlight es sin duda una de las mejores películas de este año. La segunda película que te recomendamos también ya se estrenó. Se trata de The Room o La Habitación, la película que le valió el Oscar a la actriz Brie Larson y es una película realmente perturbadora. Si Spotlight te parece que trata un tema bastante perturbador, esta le gana. La Habitación cuenta la historia de una joven que fue secuestrada durante 7 años en un cobertizo. Tiene un hijo en cautiverio y juntos pasan los días mientras sueñas con escapar. Lo bueno del film no solo es la historia, sino de cómo esa persona tiene que volver a la vida común y rutinaria en un mundo lleno de luces, viento y personas. Algo así como retornar del mismo infierno. Esta semana llegó a la cartelera Ben-Hur modelo 2016, la cuarta película que se hizo sobre la novela de Lewis Wallach. Se trata de una ficción bíblica que cruza al príncipe judío Judá Ben-Hur con algunos episodios de la vida de Cristo. La última versión con Charlton Heston ganó 11 premios Oscar en 1959, una superproducción que incluyó a más de 10.000 extras para las escenas de acción y cientos de miniaturas hiperrealistas de barcos y personas para las batallas navales del filme. Todo eso ahora reemplazado por efectos especiales y animaciones 3D. Esta vez además, Timur Beckman-Betov dirigió con una mirada más naturalista a su actor protagónico, Jack Huston, que es nieto además del director John Huston y sobrino de Angelica Huston. La historia relata la venganza de Ben-Hur contra el tribuno romano Mensala, que tiene prisioneras a su madre y a su hermana. La épica carrera de Cuádrigas vuelve a ocupar un rol central de la acción y ahí aparece Morgan Freeman en el papel de Hildering, un árabe que le dará los caballos de triunfo. A pesar de la expectativa por su llegada, la película no tuvo, sin embargo, un buen debut en boleterías y algunos anuncian que va a ser el gran fracaso de la temporada en términos comerciales. Otra novedad que se acerca es Café Society, la nueva debut de Allen que abrió en mayo pasado del Festival de Cannes y recibió todo tipo de críticas. Algunos dicen que el director ya no tiene nada nuevo para decir, mientras que para sus fanáticos sigue demostrando que es el maestro en relatar los malestares y contradicciones del amor romano. La nueva historia está ambientada en los años 30 entre Hollywood y Manhattan con el triángulo amoroso entre Bobby, un chico judío que deja el trabajo en la joyería de su papá y se va a Los Ángeles a la agencia de su tío Phil, donde se enamora de Bonnie, sin saber que ella es la amante de su tío. Café Society fue además la primera gran apuesta de la temporada 2016 que hizo Amazon para competir con Netflix en los contenidos online. Solamente por los derechos de filmación pagó 20 millones de dólares a Woody Allen y ya lleva recaudados 9 millones y medio desde su estreno a mediados de julio. Si te gustó este video, entra a la gaceta, pone me gusta y decinos de qué más querés que hablemos en este espacio de cine.